Escribe, ya nos acompaña también en este subprograma. Señores, antes que nada yo quiero agradecer a todos los ciudadanos el hecho de que hoy nos están acompañando en este evento tan especial para todos los mexicanos porque es cierto, estamos celebrando, aparte de que llego más que nada a la independencia por no hacer la independencia, pues estamos celebrando el 20 aniversario del sonido imperador que hoy nos acompaña todos, está un técnico y lo cual queremos irnos a un buen especial para todos ellos. 20 años, se dicen fáciles, pero señores, en realidad es ya toda la trayectoria lo cual, pues esas personas han hecho posible hacer bailar a tanto público por 20 años. Quiero agradecer las palabras de esta gran persona, yo considero los sonidos, en la actualidad los sonidos nuevos, sonidos jóvenes. Sonido Constitucional, muchas gracias. Qué bonitas palabras, en verdad, esas palabras me llenan de viento para seguir adelante en esa carrera de sonido que no es nada fácil. Tú no sabes que para hacer ambientar al público tenemos que darles un grado, como dicen, y más nada para ver música adecuada para el público donde quiera que nos presentamos, ya sea donde son amantes de la música salsa, cuaracha, cumbias o de su efecto. Aquí con el ambiente que regla aquí en San Pablo, uno de los lugares muy exigentes en música. Y vamos a bailar, jóvenes. Ese tema quiero dejar un especial para toda la gente presente. Ese tema celebramos a mis adicados con la superota 10. Y vámonos con los saludos porque me pidieron desde el momento que llegué, me pidieron la cumbre de los pollasos. Dice para la rola fantasma, a toda la raza fantasma, para la FGK, los locos, para yo, para Crisela, para Melo, para Saúl. Saludos también, dice aquí el infinito, entre cables y bocinos. Dice, ya llegamos a la temporada de las cabinas, muchas gracias. El cristo. El creto, el cristo. Venimos al amor mucho menos en Bochito. Venimos girándonos con la señal, gente. Ya llegándonos con las señales de nuestro pueblito. Todos los niños de las 3.26 ya nos acompañan, muchas gracias. Mira, hay muchísimos alumnos fuertes y que también el público. Ahí se para la mirada a los niños pobres de San Miguel Alburoyán, el famoso, el mozo. el moto, ahí ya nos acompaña y me saluda el chucharo vamos a bailar, así como ustedes quieren saludos, también el público quiere bailar y bueno vamos los riquis con algo sabroso esto se llama la cumbia de los muñecos la cumbia es que aquí como que estamos acá sacadores de onda pero bueno, se llama la cumbia de los payasos ahí te viene el sabor a los alcohólicos en barrio una fuerza ebria, sí señor venga ritmo suave un saludo un saludo para el Marquías el Marquías suave a todos ustedes de los incansables superamigos una ticia loca de cabena silencio verdad que está la misma la cumbia verdad que sí la son salgando la banda oye no se llama la cumbia de los payasos cabos ellos son de los ángeles California venga ritmo suave al Ulises bien y en la dada se dejaron de los mecanas 10 al tenés y al revés Ahí está su parrino Jorge Rosso, ¡Ándale! Ahí está la Pesomonía, aquí el mix Ahí está para el Pequeño y yo Gracias mi aniversario, un poquito famoso ¡Échale! Eso fue a tus ojos, desde San Miguel de la Puebla, mira El bolso de Pachos de Pachos y el Largo ¡Échale! Ahí va la organización de los niños de la 326 Abril de San Diego Linares ¡Ándale! ¡Llegamos, amores! ¡Llegamos, espirosos! ¡El Coco! ¡Échale! ¡Vámonos, riques! Después de andar, un rato, por el espacio ¡Llegamos, espiraciones! ¡El espacio federal! Nos encontramos con el número uno del distrito federal ¡Más! ¡Nosot Fermínos, morres! ¡Azán para el true, cariñocitos! ¡Vámonos, paletínos! ¡Vámonos, paletínos! Los chicos, el Emo Bayín, los Emanuchos, Andale! Los somos, conocimos en la organización, nosotros somos una familia que nos pongamos del corazón Mi niño Leo, el famoso Podo, Ewe, mi amigo Alex, ya llegó la Bonta 3 juntos Y Juana México, el Cholo, y su padre Isena, sí señores, Andale! Se llaman la copia de los portiazos, ya llegaron chiquitas de mañana, las tremendas niñas, estrella, y los niños olvidados Los niños saludados y amor, los tremendos niñas de Miami, bueno cachito, bueno cachito Hermandad PSR, para el güero, una chiquita, Nancy Buenas chiquitas poder ver, y estrella de bandas de flaco, para Johan Para el podicio, los angelitos de la noche, eh! Esto es el pedazo, para los hermanos de Perón de Ayer En cabina, Jorge Frausto Hoy mi hijaان, Jorge nochmal me arriba, es una chiquita, me encuentro los drogas con Amigas ぞ Ramhy, más ha Worthy el robo, que no de la hermana y más level esta, nos prensathing el rango, hampre habido, es una chiquita a nivel de local, Hence l'llargo y pasar sin los ruidos. Con los caballeros de la noche, siempre con el poder del oso. Y a nivel de Ignacio Mariano. One shot. Es el best chance forever. Estos esmilojos. ¡Échale, échale, échale! Mirá los domáticos. Traviesos, tersura. Ese chicote, el brazo. Y la antilla. Esa flecha en maquillaje, mirá. Suave. Puedos fallosos. Y la salote más. En el sonido llamado deseo.